pero ya tiene una cantidad bastante considerable como para ojo miren esa como para ya hacer la mudanza buenas amigos hoy tenemos bastantes novedades con mis hormigas y pues cositas hormigueros nuevos así que comencemos bueno amigos como pueden ver acá tengo varias cosas para enseñar y lo más lo más lo más llamativo es esto que es un hormiguero casero que ya terminé me tocó hacerlos con sistema de humedad por evaporación con rejilla el método es básicamente el mismo del tutorial la diferencia es que en el molde pues usamos un recipiente con una rejilla ya les enseño una rejilla como ésta un recipiente y pues el molde que yo usé por ejemplo para este reinero este topper y pues el mismo método con plastilina armando el molde inverso pero en el lugar de un tubo de ensayo con la rejilla estamos usando este recipiente plástico con la rejilla y el resultado final quedó así entonces el método es el mismo la mezcla el mismo adicional le hice esta parte para poder ver el nivel del agua que aquí estoy haciendo pruebas de humedad le abrí un agujerito y pues esta parte la estoy tapando de esta forma como para hacer más fácil el refileo y pues lo estoy probando y la verdad que me gusta bastante porque estos tienen una humedad bastante alta y los anteriores quedaron como para unas camponotos más o menos aquí aquí estoy haciendo una prueba de humedad con este 83% de humedad solamente aquí arriba o sea que está perfecto igual a este hormiguero lo hice un poco más grande usé otro recipiente pero el método es el mismo por acá en las tarjetas está el vídeo hice esta caja de forrajeo provisional y le coloque una tabla en la parte de abajo todavía tiene un poquito de estas está de yeso porque lo estaba acomodando y pues tiene esta etapa le hice esta etapa con imanes lo que un poquito de tierra y pues es un topper normalito entonces espero que no haya fugas hay que hacer prueba bueno va a ser prueba no hoy vamos a mudar las dorimirme ginsanos a este hormiguero porque como vieron tiene un 80% de humedad que está muy bien para ellas la mudanza la vamos a hacer por acá por este agujero con una manguerita primera novedad mi colonia más vieja mi colonia más vieja es esta mi colonia de hectatomas y quiero que vean que ya están teniendo larvitas o sea que el hormiguero si era el que estaba fallando mira que ya podemos ver una larva tenía muchísimo pero muchísimo tiempo que no veía larvas en esta colonia así que era un problema de humedad y pues la reina puso mucho más huevos entonces eso me tranquiliza pues esta reina es súper luchona y es una reina ya es mi segunda captura entonces esta colonia no se me puede morir amigos y algo que merece que les enseñe acá en este vídeo es la hectatoma que salvamos quiero que vean esto amigos porque verdad que es algo impresionante la cantidad de pupas que tiene esta reina o sea es una cosa absurda y pues como se dan cuenta esta colonia va súper súper bien ahí está la reina pero es que miren esto esta reina salió súper 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 luchona y por allá atrás al fondo se ven más larvas ahí unas bastante gordas y huevecillos entonces todo venir hay esta colonia creció muy rápido entonces ya superó por mucho mi primera colonia y bueno vamos a seguirla cuidando la verdad que no había visto esta cantidad de pupas de hectatomas entonces nada quería compartirles esto por otra parte acá tenemos la colonia de solenopsis geminata para quiero mostrarles el avance esto está muy sucio porque he estado acomodando el hormiguero aquel y pues bota mucho polvillo pero bueno aquí les enseño cómo está esto amigos la luz está molestando un poquito pero la verdad es que se ven un montón pusieron un montón de pupas ahí arriba encima de la zeta se están empezando a mudar acá ya se apropiaron de este módulo así que todo ver y nice vemos que están muchas por acá no están botando la basura aquí adentro que eso es lo que no me gusta pero ya lo están haciendo allá en el en la tapita esa sé que si está funcionando de hecho miren que ahora están dejando restos de nervios por allí y el módulo anterior pues como siempre super full ya están un poquito más más tranquilas para que una sola no sé si conseguimos a la reina ver la reina ahora hasta alturas ver a la reina siempre es como más suerte pero bueno todo se ve bien quería mostrarles esta actualización la caja de forrajeo pues ya no está tan tan full de hormigas ya está un poquito más tranquilo antes estaba demasiado lleno entonces ya con esto pues puedo hacer el proceso de limpieza miren como mueven ahí la la el papel aluminio buscando que les di ayer les di algo con azúcar pero ya comieron ya de hecho miren aquí tienen pedazos de tenebrio que no están todavía comiendo entonces todo está bien por acá amigos quería compartirles eso en cuanto a las puertas del módulo ya hablé con con admission para los nuevos para hacerle modificaciones a las puertas de los nuevos módulos entonces va a ser algo como experimental y lo vamos a ver aquí en el canal cuando cuando me llegue el nuevo módulo entonces vamos a probar igual toca esperar un poquito a que la colonia crezca más para meterle otro módulo pero vamos a cambiar las puertas está estos dos módulos ya se quedan así y pues vamos a ver vamos a ver cómo van a quedar en las nuevas las nuevas compuertas de los nuevos módulos para bueno para seguir haciendo crecer esta colonia bueno amigos acá tenemos mi colonia de orimirmes nizanus que como pueden ver el tubo ya está seco completamente seco de hecho está empezando a salir un poco de modo y pues esto está full de hormiguitas ya entonces vamos a intentar la mudanza a este hormiguero que le hice esta tapita entonces vamos a vamos a probar y yo creo que ya ya es momento miren cómo está esto entonces aprovechar que están tranquilas afortunadamente este agujero lo hice del tamaño de este tubo de ensayo entonces simplemente voy a poner el tubo acá y vamos a dejarlos listo amigos la conexión está realizada la verdad que es bastante fácil y pues ya las dejaremos a ellas destapadas a ver si hacen su mudanza miren cómo está esto esto ya tiene demasiado hongo y pues ya 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 es momento ya el momento ya se secaron la reina está bien todo está bien pero necesitan un nuevo espacio entonces nada por si las dudas mejor usé una manguerita si entra un poquito más a presión y bueno aquí están las hormigas vamos a dejarlas un rato a ver si ya se muda el hormiguero pues en teoría ellas deberían estar entrando por acá y explorar espero que no haya fugas también quiero probar espero que no haya fugas que todo salga bien y que no haya fugas en la caja de forrajeo hice lo posible está muy artesanal pero pues mientras mientras porque ya me urgía a mudar esta colonia ya ya se le secó esto y bueno espero improvisé esta tapa una tapa con acrílico y unos imanes entonces la tapa entra a presión por acá y pues ya con esto nos aseguramos de que no haya fugas tuve que poner cinta pegante acá para una de estas hendiduras que posiblemente también pasan por ahí algunas hormigas y bueno vamos a ver qué tal resulta esto mientras tanto miren la humedad del reinero 85% de humedad entonces ya cuando captura alguna otra reina lo estrenamos la que sea porque es una humedad alta entonces tiene esta cámara bastante humedad tiene esta cámara por acá entonces si ella busca su gradiente de humedad a ver qué más le gusta dónde se siente más cómoda ahora mismo están muy tranquilas no se quieren no se quiere mudar hay bastantes aquí mira que incluso hay unas que están recién nacidas entre comillas nacidas pero ya tiene una cantidad bastante considerable como para ojo miren esa como para ya hacer la mudanza y esperemos que este hormiguero les guste están muy tranquilas y cuando yo veo este comportamiento en las hormigas porque se pueden morir ya porque están muy 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 quietas entonces ya ya quería mudarlas también tenía en la mesa la mini colonias de también tenía en la mesa las mini colonias de feidole para hacer el experimento a ver si hay adopción pero lo voy a dejar para otro vídeo amigos porque creo que solo con esta mudanza nos va a tomar mucho entonces para la próxima o para los shorts vemos esto este este experimento que ya ya es momento también les comento que por acá tengo unas cefalotes con pupas y una y otra este camponotus substitutus pero están en proceso de mudanza entonces no los puedo enseñar pero me llegaron de un intercambio están en estos recipientes plásticos hay y pues lo que lo quería molestarlos y pues bueno vamos a esperar a ver que se muden estudiando unos días tranquilos también tenemos una camponotus lindigui nueva la tenemos por acá pero como saben que es camponotus no las quiero molestar mucho así que bueno la dejamos tranquilita pero acá tenemos la primera exploradora como pueden ver las doris son súper nerviosas ya se está empezando a activar un poco la colonia esperemos que vayan explorando poco a poco y que bueno hay que dejarles tiempo por acá tenemos la primera valiente en el hormiguero son muy nerviosas ojo me puse nerviosa qué bonita se ve contrasta muy bien dentro de este hormiguero la obrera volvió y empezaron a activarse vino como a poner la alarma de libertad libertad bueno amigos ya pasó un buen rato y por aquí podemos ver algunas hormiguitas en la caja de forrajeo así que parece que no hay fugas porque ya se hubiesen salido estaba este haciendo unas cosillas distraído y ya vemos por acá que hay algunas hormiguitas dentro del hormiguero que tampoco hay fugas parece ser ya están por acá este explorando vamos a ver si deciden mudarse todavía están toda la prole la reina todo dentro del tubo de ensayo pero pues ya hay más hormigas investigando entonces eso es buenísimo por cierto tengo una nueva captura pero creo que la voy a liberar no estoy preparado para esta hormiga pero se las enseño llegó a la casa depredada y pues nada amigos vamos a darle tiempo por el momento parece que no han encontrado fugas así que o sea no han encontrado forma de escapar así que todo bien por el momento por acá están ellas explorando no se han salido creo que quedó bien sellado todo entonces actualización y bueno esperemos un poco más a ver qué pasa bueno amigos ya pasó un día y veo que todavía están acá no se han querido mudar y estuve analizando mejor lo de hacer una mudanza vikinga y la verdad es que no quiero estresarlas tanto no quiero obligarlas y si ellas no se han querido ir o es porque este hormiguero no es lo suficiente bueno para ellas no les gusta ya no han paseado antes estaban por aquí dando vueltas exploraron salieron a la caja de forrajeo entonces voy a dejarlas un poco más a ver si ellas lo hace por la propia pero pues ya hoy toca montar vídeo entonces lo voy a dejar hasta acá y pues continuaremos con el avance de esta mudanza en los próximos vídeos o en los shorts la verdad es que no quiero forzarlas y pues también no he podido hacer mucho ahora porque ya me llegó la impresora 3d de hecho estaba haciendo unas pruebas mire imprimir este platico que conseguí por allí después empezar a diseñar los míos propios mis mis propios diseños este lo conseguí por internet pero la verdad que está bastante bien y también conseguí un goterito ya se lo enseño por cierto este sistemita de la cajita de forrajeo siento que me quedó bastante bien no hubo ni una fuga eso sí no se me escapó ninguna aquí están todas no se me escapó ni una sola hormiga no sé si habrá alguna aquí en la caja de forrajeo pero también imprimí este gotero es un es como una una mesita para gotas de agua con azúcar y veo que las hormigas les pusieron piedritas o sea ellas en la noche si estuvieron por allí rondando esto es como para un hormiguero súper pequeño y ya no entonces me pareció interesante lo imprimí porque si haciendo pruebas de calidad de calibración con la impresora y todo eso todavía no ha empezado mis propios diseños y no estoy buscando figuras para imprimir y hacer prácticas y ahí está el goterito y este plato pues yo creo que incluso lo vamos a usar aquí también vamos a ponerlo por acá para cuando les vaya a poner los tenebrios o algo el agua ponerle un poco de agua aunque creo que les voy a poner un tubo de ensayo de hecho voy a prepararlo listo allí lo tenemos un algodón bien humedecido el nuevo platico y bueno vamos a levantar esto porque lo podemos utilizar para para alguno de las cajitas de forrajeo de hecho para la feito le creo que me sirve y también voy a buscar una piedrita creo que voy a seguir ahora mismo buscarla una piedrita para hacer como una especie de de rampa o algo así porque el tubo quedó muy elevado entonces ellas tienen que escalar si si lo pueden hacer pero pues para facilitarles un poquito la vida vamos a ponerle una gotica de agua con azúcar aquí y listo y ya las alimenté solamente les voy a dejar esto como por si acaso y bueno voy a salir un momento buscar unas piedrecillas y ya vuelvo bueno por ahí conseguí esta piedra que creo que queda bastante bien porque este tiene así como es como inclinada y queda perfectamente debajo de de la manguerita entonces ya con eso le hicimos como una especie de caminillo también usé esta otra para asegurar el tubo de ensayo que no se vaya a girar y listo amigos pues de momento lo dejamos así yo creo que esta mudanza va a ser larga como las otras pero no quiero forzar la colonia porque tal vez esa fue una de las razones por la que la otra colonia fracasó tal vez se estresó demasiado y tal y empezaron a morir entonces prefiero dejarlas tranquilas dejarlas solitas no sé por qué ahora mismo están tan tan quietas que eso me asusta porque cuando ellas se llenan de hongo y están así cerca de de morir se quedan así por un rato saben ya lo he visto con las con otras especies y es que miren estos hasta esto ya está muy cochino pero es que ya no se quieren mudar entonces nada vamos a dejarlo así lo voy a dejar así por lo menos unos dos o tres días más y si ya definitivamente hago mudanza vikinga pues hacemos un vídeo entonces por el momento no hay ninguna no ha mudado nada no se han querido mudar ya volví a medir la humedad y está en un 85% la humedad entonces está muy bien la humedad pero pues ellas todavía no se han atrevido a dar el paso entonces eso amigos mientras tanto pues voy a seguir haciendo pruebas con la impresora para traer más cositas de estas voy a empezar a hacer mis propios diseños y bueno se vienen cosas grandes y bueno amigos eso es todo por ahora les estaré actualizando y hasta la próxima